Recibamos con un cariñoso aplauso la presencia de Juan Carlos Meléndez, el Palta Meléndez. Bueno, la verdad, lo primero que me dijeron mis amigos es que tenía que caer bien en la quinta. Así que aquí está este bandido. Y vamos a ir al tiro al grano, como dijo la gallina, al humor. A propósito de gallina, cuando venía viajando hacia acá, Casablanca, pasé ahí y había en un gallinero 15 gallinas fumándose un pito. Las gallinas estaban tratando de volar en tierra en esta onda así. Y entró la señora tirándome ahí y una gallina le dijo, Pepa, no, loca, Pepa, no. Una cuestión salvaje, ¿no? Gracias, pueblo de Chile. Y este asunto de la drogadicción ha llegado a Miguel Estale, por desgracia, que al lado de la gallina habían unos ratones fumando pito. Y estaban en otros ratones así. Y de repente pasa un murciélago y un ratón le dice al otro, Cacha el Ángel. Muy de volado, ¿cachá, eh? Y este asunto de los volados es increíble, oye. Tan increíble que venía un Lolo súper volado así y había un trabajador con una rompe pavimento, esas máquinas rompiendo pavimento en otras así. Y el Lolo se acerca y le dice, Moto nueva, loco. Moto nueva, loco, se pasó la moto, loco, ¿cachai? Y el gallo estaba en otro y lo mía medio tostado. Al rato pasa el Lolo de nuevo y le dice, Moto nueva, loco, se pasó la moto, ¿cachai? Y el tipo tostado a la hora viene pasando el Lolo y el gallo de los cachas que está trabajando y agarra una piedra con una boquina así para tirársela al Lolo. Y el Lolo lo mía y le dice, Moto nueva y con celular, loco. Y así está la cosa, yo por ejemplo en Santiago, que ustedes se han dado cuenta que nosotros tenemos un aire salvaje aquí en Viña del Mar, un aire puro. En Santiago tenemos grave problema con la contaminación. Yo de hecho me levanto en la mañana, abro la ventana en mi casa y en Santiago abro, miro hacia la cordillera Los Andes y veo esa mansa, nube gris, el smug. Y para darme ánimo agarro la caja de fósforo y digo, pucha que amaneció linda la cordillera hoy día, cachai que está despejado. Qué buena onda. Y ahí uno parte y se da ánimo y parte al centro. Y el centro de la capital es una cosa espantosa, sobre todo para esas personas que trabajan en el centro, sobre todo ese carabinero que dirige el tránsito a Isla Alameda, Leonardo Ginko, no más. No se me pongan odiosos, señores. Los tengo a todos identificados. Gracias, pueblo de Chile. Gracias, pueblo de Chile. Oye, y ese carabinero que está dirigiendo el tránsito ahí en la calle Ahumá, ¿cómo será el smug que en la calle ya está Ahumá? Dirigiendo el tránsito, luchando entre los estudiantes, entre los micreros, los peatones. Por suerte los estudiantes en esta época están de vacaciones. Porque se acuerdan años atrás cuando había un problema con los estudiantes, cuando los carabineros se creían estudiantes y los carabineros estudiantes, porque los carabineros pasaban más la universidad y los estudiantes más las comisarías. Entonces, había un problema de ambivalencia educacional, digamos. Pero el carabineros que está dirigiendo el tránsito está en otra ahí. Entre verde y gris con el smug, o sea, opaco. Oye, y de repente aparece un Fiat 600 con ocho estudiantes adentro. Para variar los ocho estudiantes venían fumándose un pito. Un pito para ocho parecían vuelos populares. Oye, el estudiante baja el vidrio, el carabineros mete la calza en su lado y dice... ¿Estamos detenidos, loco? Se le arranca... Y ahí el carabineros queda con problemas de contradicción vital, así... Cantando... La alegría ya viene... Porque es una contradicción al chancho, ¿te fijás? ¿Cachaba una contradicción más chancho que en esa? Y el carabineros se parciaba a onda Garfield, así... ¡Qué bajón! Está todo legal esta mañana. Ni un parte sacado y tengo que llegar con diez partes, si no mi teniente me va a sucir a patar en el... ¡Qué bajón! Y en pleno corazón de Alameda aparece un furgón utilitario japonés con patones, antena con le zorro, vidrios polarizados, llenos de calcomanías, incluso... ¡Solo Dios sabe si vuelvo! Dios es mi copiloto. Más ordinario que depilarse con queso caliente, así... Al chancho ordinario, así... Como zampoña de cuchuflí, ¿se han fijado? Era tan ordinario que llegaba a ser extraordinario el furgón. ¡Gracias, pueblo de Chile! Y era tan ordinario que llegaba a ser extraordinario y el carabinero dice ¡Aquí me aseguro! ¡Aquí me aseguro con un parte! ¡Qué buena onda! Y lo para democráticamente, o sea, en esta onda... En buena onda, ¿cachai? Se saca el chat y dice, permiso conducir, ¿quiere manejar usted, mi cabrón? No vas a ganar. A ver, documento. Peno de circulación, padrón, estudiante, estudiante. Del pedagógico de la Chile. ¡Ah, ya! Ahora le toca al pueblo. ¡Qué bajo! Antes le tiraban piedra a estos cabritos, ahora le tocan a mí. Aquí me aseguro el parte. ¡Luce alta! ¡Baja! ¡Determinente! ¡Está legal! ¡Qué bajo! ¿Cómo lo calzo? Aquí está. ¡Botiquín! ¡Botiquín, camilla y tubo de oxígeno a la vez! ¡Ah, celazo! ¿Cómo lo pillo? ¡Extintor! ¡Tiene extintor! ¡Qué legal! ¡Triángulos! Y el chato lo queda mirando y dice, ¿sabe, mi cabrón, no tengo triángulos? Pero tengo unos chonchones a petróleo que usted enciende el chonchón, le llama hace como 20 kilómetros y es más efectivo que el triángulo. ¡Chuta el gallo de los osos! Aquí lo calzo. ¡Cigarrillos! Justamente fumo. ¡Fuma! ¡Fósforo! ¿Sabe, mi cabrón, no tengo fósforo? Bien, parte por no tener fósforo. ¿Pero cómo me va a sacar un parte por no tener fósforo? Claro, porque gracias a con que crezca, bien senten los chonchones. ¡Bajón! ¡Gracias por lo decir! Y ahí se le va el chato y el carabinero, ustedes saben que ahora está en la onda de los asaltos, que por desgracia existen. Hoy día estaba viendo la televisión y un chato que salió dice, yo estaba trabajando en mi oficina, entraron cuatro individuos, se llevaron toda la plata de la empresa y yo ni me moví de mi escritorio. Con decirte que los bancos ahora tienen un asalto mático, te dan una tarjeta y tú no podías saltar gratis. Si hoy día en la mañana una guagua asaltó un banco, le dijeron que ahí estaba la papa. Una putina salvaje, güey. Y ahí estaba el carabinero con estas motos en duro, todo terreno, esperando alarma de asalto y de repente, pum, le dan alarma y levanta rueda, parando rueda en plena Alameda, Bernardo Higgins, Centro de Santiago, en otra, taquillándose, pum, 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 y grita. Aquí el comando, guía, yo buscando acción, pum, pum, capitán futuro, te voy a atrapar esqueleto, robo, cop, robo, mucha tele y video. Se mete por esas calles San Isidro, Santa Rosa, ahí en Santiago, donde hay calles en los hoyos, pum, 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 llega a la avenida Mata, donde está el parque O'Higgins, Fantasilandia. El carabinero subrogido, pum, ni un asaltante, G.I.O. Que bajó en G.I.O., que le gala mañana, G.I.O., pum, pum. Y de repente aparece un auto chico, medio raro, que en vez de turbo lleva grito incorporado así. ¡Tú! Acción, G.I.O. al fin, pum, 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 pum. Lo empieza a seguir, se va acercando al auto, se acerca y le dice patente. Y el gallo al auto le dice, no tengo. Luce Tampoco tengo Documentos Tampoco tengo Y que tienen No, si esta cuestión se salió del Fantasilandia Muy bien, ¿otra? Gracias, pueblo de Chile Así es nuestra capital tan salvaje, ¿no? Se ven tantas cosas, ¿no? Como en provincias, yo soy de Copiapó Una ciudad que queda en Charica y Punta Arenas Y allá en Copiapó los mineros son muy supersticiosos, ¿no? Un día llega un hotel allá a lojarme Llega el conserje y me dice Tengo cuidado, un palto donde va a dormir Porque en la habitación donde va a dormir Ha estado Lucho con su amante, fíjese Y en el momento cúlmine cuando él Nicolás Le dio un infarto Murió fulminado ahí mismo Así que si usted duerme en esa cama Se va a aparecer Don Lucho y a usted Nicolás Voy rugido llegando a la habitación en la noche Y de adentro escucho una voz siniestra que dice Te voy a agarrar Te voy a agarrar Te voy a agarrar Abro la puerta y hay un gallo con los dedos en la nariz Y dice que está Te voy a agarrar Te voy a agarrar Te voy a agarrar Y me dejó Out Y el hombre del norte no es como el hombre del sur El huaso pícaro ese del sur que tiene está en otra Siempre está con la talla Debajo del poncho, ¿no? Por ejemplo, ahí la zona con el Chaco Un día me acerco con un huaso Porque en provincia siempre la gente anhela un estrés Nosotros en Santiago andamos a patas con el aire con el tiempo O sea, cuando el huaso le digo Compadre, ¿usted qué hace en las mañanas? El huaso me dice Yo en las mañanas me levanto Voy a tomar leche al pie de la haka Y después de hacer algo ocurrir Hacer footing No, para que no me pille el dueño de la haka Y para que usted sepa Yo he hecho 5 segundos Los 100 metros planos Estáis locos Si el Raco Mundial lo tiene Ben Johnson 9,8 segundos Va, que yo me conozco un atajo ¿Caché que es la picardía? Es como la huasa que llegó André el doctor Le dice Doctor, parece que estoy embarazada ¿Y tiene mareo? Si tengo mareo anda trabajando Y sembrando ahí en el campo ¿Se fijan? Tiene esa picardía como Ahí en un tren en cabrero Se sube un huaso con un cabrito al tren Llega el inspector y le dice Está prohibido llevar animales Lo único que está permitido es llevar perros Pero este es un cabrito No molesta a nadie Lo siento, señor Se baja el huaso Y nadie tonto Le chenta un bozal al cabro Una cola de trapo Y se sube por el otro carro Y lo taza el inspector nuevamente Y le dice ¿Qué le dije al señor? Pero uno está viendo que es un perro Como que un perro Y no le ve el bozaño Y los cachos No se metan problema ítimo Del perro que lo va a morder ¿Qué le dije? Así es nuestra patria Gracias pueblo de Chile De nuestro país En esta época de verano Nos visitan tantos hermanos extranjeros Sobre todo los hermanos argentinos Gracias pueblo de Chile Se les broncea hasta la lengua en Reñaca Son buenos para hablar Cuando deciste que un carabinero Me paró y me dijo Documentos, pibes Con otra Claro Y ese argentino ¿Se han fijado? Ese argentino taquillero Que viene Que está tomando pesas Todo el año Para taquillar Así Tan taquillero Que llega a Reñaca Y juega paleta del sol O sea Se contesta el mismo De puro taquillo No No creyendo en nadie Y aunque el mar esté picado El día no un lado Y contaminado Igual Argentino Sí Pacífico Sí Pacífico será Yo soy argentino hermano Carrerita Clamón Mil metros mar afuera Ya el salvavilla en otra Toda la playa en otra Y la gente tiene esta Sí Pacífico Mariposa para los chilenos ¿Sí? Sí Qué pacífico es Es falda para chilenos Qué pacífico Pecho No es como el Atlántico Es pacífico Y de repente aparece El tiburón Tiburón chileno Es el tiburón que canta de repente Gracias al amigo cuando forastero No, no, no El tiburón en otra Lo cacha Y dice Y se urge como Como corredor de propiedad En Irak Digamos Se urge al chancho Así Soy un tiburón No pasa nada Soy argentino Y le empieza a pegar Aletazo al Pacífico Igual voy a llegar a la orilla Y era un chato nadando Pero al chancho Así el tiburón pegado Y de repente le come las piernas Igual voy a llegar a la orilla De gracia ¿Qué te crees? Soy argentino Campeón de fútbol Marabona Es lo mejor Le come la espalda Igual voy a llegar a la orilla De gracia ¿Qué te crees? Soy argentino Pum Va llegando a la orilla Le come la cabeza Y llegan las manos a la orilla En esta onda Son los hermanos argentinos Gracias pueblo de Chile Gracias pueblo de Chile Y así en otro país Que gracias a Dios Estamos en un continente Muy lejano a los conflictos Somos un continente pacífico Tenemos graves problemas A esta altura del siglo Como el caso del SIDA Que comenzó en Estados Unidos Allá en Detroit Claro El SIDA es una cosa increíble Un día llegaron 20 chiquillas A desordenar la noche A confesarse Con su santidad Esa chiquilla que se gana el dinero Con su borde las piernas Su santidad las quedó mirando Y les dijo Bendecida 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 Hay que tener mucho cuidado Con el SIDA Y los amigos decía Gracias pueblo de Chile Y los enemigos decía Andando Un enemigo decía Con dos sandías Caminando por la calle Y decía Se los he escuchando Y le dice ¿Me podés decir Donde queda la calle? ¿Donde queda Reñaca? Por favor Espérate un rato Teneme esta sandía Teneme esta otra No sé Después llegó otro Este enemigo decía Donde otro enemigo decía Y le dice Chiquillos saben Me confundieron con la chucha ¿A dónde? En una micro Me subía a una micro Y le paqué con 10 lucas El migrero me dijo Y me dijo Ayuya no tengo vuelto Sí, tiene que tener cuidado Con el SIDA ¿No? Es una cosa muy complicada Por otro lado Otro mal que tenemos A esta altura del siglo Tenemos la violencia Y desgraciadamente Ya estamos acostumbrados A leer en la prensa Tantos hechos delictivos Y hechos violentos En la historia ¿No? Y analizando este problema De la violencia Habían dos manzanas Y una le decía a la otra ¿Ustedes fijáis Cómo está el mundo? Se van a Se agarraron los iraquíes Con los Estados Unidos Se va a desatar La guerra química Van a morir Todos los seres humanos De la tierra Y vamos a gobernar Nosotros las manzanas La otra la viene Y le dice ¿Quién eran los rojos Los verdes desgraciados? ¿Cachai que hay un problema De nunca acabar esto? Y el asunto De una guerra muy complicada Lo que dijo Saddam Hussein Hoy día dijo Quiero la paz Cochabamba Antofagasta Cubay Es Nueva York Está complicado Este asunto de la guerra Hoy día fui a recibir Un amigo que Gracias pueblo de Chile La paz La guerra es una aventura Sin retorno ¿No? Y hoy día por ejemplo Fui a recibir Un amigo del aeropuerto Que en la mañana Que venía llegando Israel Bien loco, loco Así, pero súper loco Le dije ¿Cómo lo pasaste en Israel? Bomba, loco Lo pasé, bomba ¿Cachai? Estábamos en un carrete En Tel Aviv Así, en ocho Compadre Así, súper volado Y de repente Pasó un misil Salí por la ventana Y le dije ¡Deja la cola, loco! En otra ¿Sabes que Hussein Tan conflictivo Que llega a revisar tropas Ahí en plena frontera Cubaití Y dice En helicóptero Se baja Todos los soldados Más inflados Que empanadas de queso Así Como los de Aganga Señores Y de repente Se baja San Jose Que va mirando El soldado Le dice A ver ¿Qué va a hacer usted En el día de Franco? Bueno, Satan Voy a ir a rezar A la Meca Primero Después voy a ver A la familia Y después Tengo una cita Con la Lulú ¿Y usted? Yo primero También voy a rezar A la Meca Después papá Mamá Y después Una cita Con la Lulú ¿Y usted? Yo tengo una cita Con la Lulú Primero Después voy a rezar A la Meca Y después La papá Y la mamá ¿Y usted no me diga Que también Tiene cita Con la Lulú No, yo soy La Lulú Sadam Yo soy La Lulú Está muy delicado Hasta suerte De la Conflictiva ¿No? Yo siempre me pregunto ¿Quién usará El Tatadioh A esta altura Del siglo? Con tanto problema El Tatadioh Nos mira de arriba ¿Ustedes saben Lo que dice El Tatadioh Antes de acostarse Dice Hasta mañana Si yo quiero Y quedamos pillos Y nadie puede Engañar al Tatadioh Como el chato Que salió De la cutufa Pero poco cutufiado Perdí todo el billete Llega a la catedral Se inca De ir a un milagro Económico Señor por favor Aparecete Necesito un billetito Y de repente Se le aparece El señor Señor dime una cosa ¿Qué son para ti Mil años? Un minuto ¿Y qué son para ti Un millón de pesos? Un peso Préstame un peso Espérate un minuto ¿Cachai que el Tatadioh No se puede engañar? Para nada Y lo que se libera De todos estos problemas Son los niños Que son como muy ingenuos Siempre están Además Cuentan con la venición De Tatadioh Son tan ingenuos Como el niñito Que llegó De la mamá Le dijo Mamita Mamita ¿Verdad que los muertos Cuando se mueren Se hacen polvos? Sí Hijo Hay varios muertos Dejo la cama Llegan a ser tiernos De ingenuo Tan tiernos Como las dos ratas Que se encuentran En una esquina Y una le dice La otra ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando Un ratito ¿Cachai de tiernos Que son? Como el niñito Aquel que estaba Un día En la casa Y estaba en esta onda Así Mamá Papá Sáqueme de la lavadora En otra Y son barrabazas Los cabros chicos ¿No? Como la profesora Porque los niños Están en otra ¿No? Como la profesora Que llega a un curso Puro niñito De cinco años Entra y encuentra Escrito en la pizarra Que decía Pichí Y reacciona Como el profesor Bandera Así ¿Quién fue El de Genereque Que escribió Esta obscenidad? ¿Quién fue? Nadie Segunda oportunidad El de Genereque ¿Quién escribió Esta cocinada? Nadie Tercera oportunidad Se va a levantar El de Genereque Y va a borrar Esta payasada Y todos nosotros Nos vamos a tapar Con la mano Los ojos Así nadie Lo va a ver Nadie lo va a pillar Y nadie lo va a castigar Y todos los chicos Hacen caso Estaban con la mano A los ojos Sale este bandido Y borra Se sienta Los chicos Se sacan la mano A los ojos Y decía Caca El enmascarado Jamás se rinde Los nenes Son allí ¿No? Y Son tan simpáticos Los niños Porque siempre Están como en otra Y es una cosa Y es una cosa salvaje Ahora Haciendo un pequeño resumen Nuestro país Ha vivido un proceso Bastante importante En los últimos Tres años En la década De los 80 Tuvimos el año Del Papa Que fue un año Importante Después el año Del plebiscito Después el año De las elecciones Y vino Todo un cambio En nuestro país Y se acuerdan Cuando Se acuerdan Ustedes Cuando el año Del Papa Que fue impactante Se acuerdan Cuando Santidad Estuvo con los jóvenes En el estadio nacional Y en un momento Les dijo Jóvenes Cristianos Chileros Rechazáis La violencia Se Nacional entera ¿Se acuerdan? Rechazáis El ídolo Del sexo Y del placer ¿Dónde la viste? No estoy ni allí Y fue impactante ¿Se acuerdan? Cuando estuvo En el parque O'Higgins Que por desgracia O'Higgins Que ocurrieron Hechos que fueron Muy desagradables Que todos fuimos testigos En la televisión Y los que fueron al parque Sobre todo Cuando Santidad dijo Y el que esté libre Hombre de toda culpa Que lance la primera piedra Ahí dio la crema En el parque O'Higgins Se fueron al chancho Al tiro Lo más salvaje De todo Fue cuando Estuvo con los pobladores La población Eso es la bandera Y cuando salió Ese poblador En representación De los trabajadores ¿Se acuerdan? Que salió En esta onda Así Suéltame lobo Suéltame lobo Y entonces Suéltame lobo Suéltame lobo Santamare Le voy a cortar La muleta Se me va a caer El casé Pa' que usted sepa Que en Chile Hay problema Con los derechos humanos Porque los humanos Nunca están derechos Y su Santidad Estaba en esta actitud ¿Sabés lo que decía? Cállate, cállate, que te la van a dar duro. Se la van a dar, se la van a dar. Claro. Y ahí apareció una señora con una guagua. Le dijo, se sentía, santo padre, el proyecto que está con nosotros. ¿Por qué no ha aprovechado? Dice mi guagua. Se tiene que ir mirando y dijo, ¿qué nombre queréis que le ponga a la criatura? Tomate, santo santo. Tomate, pero ese nombre es poco cristiano. Si, ¿a usted cómo le dicen el papa? Ese fue como el año del papa, ¿no? Y después del año del papa tuvimos el año del plebiscito. Año tenso. ¡Ah, abuelita! Ese año que estábamos con los 15 minutos del sí, los 15 minutos del no y todo de no. En otras. Ese 5 de octubre cuando todos los chilenos fuimos a votar en la mañana y en la tarde estábamos esperando los resultados, ¿se acuerdan? Que estábamos en otras, ¿sí? Mirando la televisión. Quien se preocupaba mucho y se paseaba era el caballero. Así que estaba en otras. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cardemil. Venga para acá, Cardemil. Dígame la firme. Yo sé de un lugar en Chile donde estamos 100% seguros. ¿Cómo vamos en la Antártida? Y ustedes saben que en la Antártida hubo o no. Se sospecha enormemente de los dos únicos funcionarios del Banco de Crédito e Inversiones. Dígame la Antártida. Si Cardemil agarra el teléfono. Y contestan de la base norteamericana. Aló Alberto Cardemil. ¿Cómo vamos en el plebiscito? What? ¿Cómo vamos en el plebiscito? What? ¿Cómo vamos en el plebiscito? I don't know. I don't know, mi general. Claro. Y después del plebiscito vino el año de las elecciones. Los candidatos se la juzgaban por sus diferentes opciones. ¿Se acuerdan? Había un candidato que decía que se ganó la simpatía mucho, que decía, yo soy un hombre de trabajo, soy un hombre de mucho esfuerzo. No se me suban por el chorro, queridas damas. No se me suban por el chorro, por favor. Yo empecé con dos pollitos. Si me elige presidente de la república, voy a tener el palacio de la moneda abierto hasta las 23 horas y voy a tener el día del pollo, el día de la carne, el día del marisco. Con mucho esfuerzo. Otra vez, entonces, se candidateaba que es nuestro presidente actual, Don Patricio, que decía en plena campaña, hacía... Pueblo de Chile. Tomaré medidas en el campo laboral. No se me vayan al chancho, chilenos de mi patria. A Don Patricio dicen que le dicen el sheriff porque primero habla, después muestra la placa, dicen. Pero bueno, así es el humor político, ¿no? Va para todos lados. Y Don Patricio está... Tomaré medidas a favor de los trabajadores. Dictaré leches a favor de los estudiantes. Dictaré leyes a favor de los... Miles de estudiantes y trabajadores de nuestro país. De los derechos humanos. Dictaré y en Churcayles se nos sabía poner dictador a Don Patro a que la embarrara el tiro. Después del año de las elecciones vino este año fantástico que se nos fue el 90, que tuvimos grandes visitas, como el acontecer político más importante fue la visita a George Butch, que ha sido el presidente... Que ha sido el único presidente que ha logrado sacar las micros del centro de Santiago para bajar el mente. Y hoy ocurrió un hecho increíble, ¿no? En el Palacio de la Moneda, en la comida y recepción, en el baño se encuentra el caballero George Butch y el almirante. De noche. Y el caballero le dice... George, estoy a decir la firme. El soldado chileno no es como el soldado alemán, que es volado, pelugón y sindicalista. Además, el soldado chileno es un hombre valiente que va a morir hasta cumplir la última orden. ¡Urrutia! Y aparece Urrutia así, un tremendo boinanero. Se ha ganado pistola Urrutia. Apunta y te dispara. ¡Vuela! ¿Viste? El soldado chileno, George, que va a morir hasta el final. Pucho se quedó mirando y dice... ¡USA! En la State of America tenemos alifate de Marina, un hombre fuerte que ha combatido en World Canal Normandia en Vietnam, y ahora va a combatir en Iraq. Es un hombre que va a morir hasta el final, por eso llamo a aquí a... ¡RAMBOOOOOO! Y del techo del baño cae Rambo Engrupido Saca la pasión con Rambo Apúntate, dispara, huela ¿Viste? Soldado americano Y detrás sale el almirante que está jugando al embok Y en otro así Vos bendito, yo estoy retirado de todo tipo de situaciones Y estoy en otra Para que usted sepa Nosotros aquí en Chile también tenemos un infante, Marita Un hombre fuerte que ha combatido en la guerra de 79 Con las fuerzas de Araucano y la picardía en Cuentos Rojas ¡Vontaca! ¡Vontaca! Y aparece el guardaespaldas ¡Saca la bazooka, Vontaca! ¡Apúntate, Vontaca! ¡Dispara, Vontaca! Y Vontaca lo miró y le dice No, oye, anda con la caña, es bien mirante Muchas gracias, felicidades Y que estés muy bien Gracias, Quinta Vergara Gracias, hermano de Chile El humor se vuelve a encontrar con la Quinta Vergara Vos saben lo lindo que es ver en ustedes una sonrisa Y poder encontrar en 10 años de trabajo El reconocimiento de tanta gente Ha sido la presencia de Juan Carlos Meléndez El Palta Meléndez ¡Qué lindo debe sentir! ¡Volta! ¡Volta, por favor! El humor presente en la Quinta Vergara con un gran amigo Y aquí está el reconocimiento Implica todo Implica cariño Implica respeto a tu trabajo Implica todo lo que siente la Quinta Vergara Con tu arte El difícil arte de hacer reír El aplauso grande Para Juan Carlos Meléndez Te lo merece de todo corazón Felicidades, Palta No diga que quedó callado el micrófono Felicidades Sinceramente, un artista que paso a paso Desde el norte, desde Copiapó Se ganó un lugar para estar esta noche acá Y llevarse el aplauso de ustedes ¿Cómo nos despedimos? ¿Me escucha o no? No, ahora me escucho Por eso me creció la oreja el tiro Perfecto Gracias Gracias por esta gaviota de la paz Ojalá que esta paz llegue a los lugares del Golfo Pérsico Que tanto la necesitan, ¿no? Y un abrazo y un mensaje de paz a todos los hermanos Que están sufriendo ese conflicto salvaje Gracias por acompañarnos Un artista joven que esta noche ha tenido Una tribuna tremenda Palta, venga Nos vamos a despedir con algo Con algo más ¿Tiene algo preparado? Por supuesto ¿Sí? Siempre Señoras y señores Para consagrar definitivamente La actuación de un artista nacional esta noche Nos despedimos con lo último Del Palta Meléndez Gracias Bueno Así es la cosa, ¿no? Gracias por este Por el aplauso que me han brindado La verdad las cosas que estaba tanto nervioso Y gracias por escucharme Y reírse de buena gana Que es tan importante hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la verdad absoluta Que es el humor Hay tantas cosas que suceden Yo siempre decía que nosotros los chilenos Somos los únicos chilenos del mundo Y Chile es el país que tiene más chilenos en todo el mundo Se han pegado la cachada Esa tremenda y profunda reflexión De hecho tenemos una Mío Universo ¿Se recuerda cuando la Cecilia salió Elegida aquella noche en Singapur Mío Universo? Que estaba más nerviosa que el carabinero punto fijo Así Tiritaba en la fila Y caminó donde el animador Bo Barque Se acercó y le pegó un rodillazo Y ¡Mismo Locos! Y salió Mío Universo Al fin Ya hay que tener mucho cuidado En esta zona conflictiva ¿No? A la zona De los Volocos Digamos que es una zona muy conflictiva Y Y Y que Trae conflicto Como la dama aquel Que era experta en golf Jugando un día en el Country Club Estupendo Una dama de 36 años Jugando al golf Varios varones siguiéndola Y le tocaba El Hoyo 18 Y de repente Le pone un pencazo a la pelota Que hay un señor César ¡Oh! ¡Oh! ¡No! La señora desesperada No hay que hacer Córrele Le dice ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Y La señora desesperada Le baja el cierre Le mete la mano Para hacerle masaje Para calmarle el dolor Y el caballero Y empieza ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Oh ya! De repente la señora Le sube el cierre Le dice Señor Espero que se le haya calmado El dolor con el masaje Muchas gracias señora Pero usted cree Que la uña Si pudiera caer En una semana más Le dijo Así que hay que tener cuidado A nivel de esta zona ¿No? Que es una zona muy conflictiva ¿Sí pues? Y como yo decía Que nosotros los chilenos Somos los únicos chilenos Del mundo Una cosa increíble Increíble Siempre hay un chileno Afuera en el extranjero ¿No? Y tiene una alternativa Estar trabajando bien puesto En una empresa O anda robando La del loco Muy lento loco Y ese chileno Que andaba un día Trabajando en pleno Mato Grosso En Brasil En otra Y se pierde en la selva Andaba más perdido Que boleto micro En bolsillo de carabineros Y el chancho perdió Safari Safari pero en otra Safari pero en otra Y ya llevaba tres meses solo Y un hombre tres meses solo Ya tiene problemas existenciales Necesito una dama Para preguntarle Qué signo es Qué opina sobre la vida Se ha leído el periódico Andaba tan urgido A nivel de selva Que caminaba en esta onda Así A tal extremo Que el mismo cortaba La rama Andaba Safari particular En otra En otra Y de repente Escucha un coro De negros A lo lejos Así en esta Conga 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 Y mira entre medio de la rama Y ve 500 negros Que van todos desnudos Caminando en fila india Y en esta onda No Conga 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 Nuestro compatriota dijo Aquí está la papa Se acabó el problema existencial Nada de tonto Se instala al final de la cola El último asegurándose Se instala al final de la cola Conga 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 Y el jefe grita Vuelta Muchas gracias Muchas gracias Que estés muy bien Y nos estamos viendo en otra ocasión Adiós A ver A ver Falta Lo último para despedirnos Venga Gracias Bueno la verdad las cosas que La política siempre está presente en la vida nacional Y yo he preparado Un rap Que es el rap de los políticos Con mucho cariño para usted Música maestro El rap es ahora la moda actual Y todo el mundo lo quiere bailar En Nueva York el rap nació Y desde ahí a Chile llegó El gran impacto que causó A los políticos ayudó Porque ahora pueden hablar, hablar Al ritmo del famoso rap Si no me creen Les mostraré A los políticos haciendo rap Su discurso en onda rap En onda rap En onda rap Frafrá de centro centro Y yo empecé con dos pollitos Con mucho esfuerzo y sacrificio Llevaba los pollitos debajo del pente Y los telaba con agua caliente La unidad de fomento quise eliminar Y la unidad coronaria me llevó al hospital El mes siguiente murió papá Y me dejó una gran fortuna Mil millones de en oro y pesos Y seguí trabajando con mucho esfuerzo Sacrificio ahí en corazón El hombre A los señores polítiqueros Que me quieran dejaros ahí A todos ellos quiero decirles Que vayan a cantarle a su abuela señor La abuela señor Coreografía Dereza 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 Izquierda No pasa nada con la izquierda señor Dereza Dereza La cotuja La cotuja La cotuja Va creciendo La cotuja La cotuja La cotuja La retorja Dereza 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 Lo tengo a todos callados Indictificados A los demás Dereza Señor Yo no tengo nadie Que es con la cotuja Lo único que pido Que me maten el cielo Señor El almirante El almirante El almirante Tomamos un manito Y salió un manito Y salió un manito Paren la voz de la maestra Por favor La verdad es la cosa Que me hubo en la quinta Y yo me dice Manito Por dos razones fundamentales El almirante Me dice manito Me dice manito Porque mi padre era manito Mi abuelo era manito Mi abuelo era manito Mi abuelo también era manito Y des hundiendo Y des hundiendo Eso Vamos para dentro Con la quinta Vigil para ir En el rapinagua De Guillermo Juvilla En el rapinagua En el rapinagua En el rapinagua De Guillermo Juvilla En el rapinagua En el rapinagua En el rapinagua Hay tantos pes contaminaditos Que andan en un fomento Con un pecho de olivo Por eso me gusta El tiburón 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 A la villita Ballista Y esas loritas Que andan con taca Y no llegan con el tato Y no me dicen Que yo voy a irse Con larga vista Con el primático De Rosa María Se fue a la playa 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 Me encanta el más inobre En la quinta Bumbal Por eso me despido Pueblo de Chile Gracias por vuestra participación La gaviota de La Paz Se la voy a mandar A Saddam Hussein Para que entienda De una vez por todas Gracias amigos de La Quinta Y nos estamos viendo Adiós Gracias por todo Amor mío Gracias Felicidades faltan Un éxito Para dormir tranquilo Y para proyectar una carrera Una carrera Ojalá de tantos Y tantos éxitos En el futuro Hoy hemos reído Con humor Hoy hemos reído Con respeto Hoy hemos saludado A una figura Nacional Martins Aquí hay una carrera Hay una carrera Con el Barco A una carrera En el futuro Gracias.